... Lindy ¿Qué? ¿Indy? ¿Indiana? Sí ¿Eres indiana, no? Sí ¿Que soy Raúl? ¿Quién? Raúl, macho, ¿no te acuerdas de mí? No Que sí, hombre, tío, que hicimos la carrera de arqueología juntos ¡Hostia, Raúl, sí, sí! No te acuerdas, no te acuerdas, que es igual, que yo también lo hago eso, eh Ya, ya Hostia, macho, dame tu número, que te llamo un día para un café Vale, va, 6-8 No, espera, espera, que me voy a apuntar el nombre Vale ¿Indiana...? ¿Cómo era tu apellido, eh? Jones Eso ¿Con L? No, con J Ah, con J, eso, Jones Agregar, ahí está, dame tu número ahora 6-8-0 6-8, ahí va, ahora se ha puesto toda la pantalla negra ¿Sabes lo que pasa? Que es que el móvil es nuevo Bueno, nuevo no, sabes, que es de segunda mano porque me lo ha dado mi hermana Susana, que se ha pillado ella uno Y yo le he dicho, ay, pues si este está bien, dámelo, ¿sabes? Tú a mi hermana Susana la Susi la conoces, ¿no? Sí, sí ¿No estuviste saliendo un tiempo con ella? Sí, sí Oye, una cosa, es que tengo mucha prisa, entro y cojo la calavera de cristal y cuando salga hablamos, ¿vale, eh, Raúl? Vale, vale Indy, escucha una cosa, tú a tu marcha, a lo tuyo, ¿eh? Sí, vale Venga Hola, soy Raúl, el compañero de carrera de Indiana Jones y hoy voy a presentar el Oregón Televisión El compañero de carrera de Indiana Jones presenta Oregón Televisión ¡Tira, ponlo!